Me llamo Matías, soy estudiante de sexto año, estoy actualmente en las PFO, la práctica formadora obligatoria, y los dos meses que teníamos para elegir una rotación optativa elegí hacerla en la Austral por el servicio de anestesiología. El único alumno que estaba rotando por él era yo, el resto eran médicos, residentes. A mí me fue a buscar el servicio de anestesiología, el jefe de residentes. Iba a rotar más que nada con los residentes. El ambiente del quirófano me encanta y ya había rotado, ya tuve la oportunidad de rotar por toda la parte de cirugía general. Quería ver que, por ejemplo, que hacía el anestesista, que siempre lo vi, siempre estuvo ahí, pero por ahí tuve muy poca charla, no tuve mucho contacto con él. Y además aproveché también para ver todos los tipos de cirugía, porque vi de todo. Vi cirugías cardiovasculares, cirugías de neuro, cirugías pediátricas complejas. Aproveché la verdad y que vi todo en un centro de alta complejidad que maneja todos los tipos de cirugías. Muy buena predisposición de todos. Me crucé con varios alumnos ya recibidos del UNIR que están allá.